En gira por Ocosingo, el gobernador Manuel Velasco Coello dio el banderazo de salida a los trabajos de modernización de los caminos Monte Líbano-San José y el de crucero Toniná-Crucero-Monte Líbano. Con esta obra se mejorará la movilidad y conectividad de la región selva para proporcionar a las y los beneficiados un traslado más rápido y seguro. Durante este acto, el gobernador Velasco Coello dijo que en esta administración se construyen y rehabilitan caminos y ejes carreteros en estrecha coordinación con las dependencias federales, dinámica que continuará para concretar más obras de primera necesidad. La modernización de estos tramos, que beneficiará a cerca de 23.000 habitantes, incluirá trabajos de ampliación, pavimentación con mezcla asfáltica, construcción de terracerías, establecimiento de drenaje e instalación de señalamientos. 10 Noticias